Comerciantes solicitan al Gobierno Nacional adelantar el pago de la prima de mitad de año para fortalecer la reactivación económica en el día sin IVA y celebración del Día del Padre. Así lo solicitó la Dirección Nacional de FENALCO quienes buscan garantizar la reactivación económica y el aprovechamiento del segundo día sin IVA este próximo 17 de junio. FENALCO nuevamente le ha propuesto al Gobierno Nacional adelantar la prima del mes de junio que normalmente se paga el 30, con el objeto de que sea aprovechada para el día sin IVA el viernes 17 de junio y también para la celebración del Día del Padre, que en esta oportunidad es el 26. Creemos que los buenos resultados que se lograron los dos años anteriores ameritan nuevamente esta decisión. Igualmente esto va a causar un efecto muy interesante de contracción al nivel inflacionario que está viviendo el país. De la misma forma, creemos que las empresas privadas que voluntariamente puedan hacer este adelanto van a generar un gran impacto en sus trabajadores y obviamente en el consumo del país. El sector comercio espera que se acate esta solicitud por parte del Gobierno Nacional y beneficiar al sector comercio.